Abril 30. Obedecer a toda costa. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, deseamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Jeremías 42.5-6. Lectura adicional recomendada Hebreos 11.1-10. Jeremías obra aquí como una especie de mediador, dirigiéndose al pueblo en nombre de Dios como si hubiera sido enviado desde el cielo. El pueblo responde afirmando que hará todo lo que Dios ordene. Dice, de manera aún más enérgica, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. A decir tal cosa, el pueblo no da a entender que las palabras de Dios sean malas o injustas en algún sentido. En lugar de eso, se utiliza el término bueno en el sentido de gozoso y el de malo como triste o gravoso. No piden más que Dios les declare lo que le plazca, ante lo cual serán tan sumisos que no le negarán nada, aun cuando sea contrario a la carne. Si esta declaración proviene del corazón, se trata de un testimonio de piedad verdadera, puesto que las mentes de los piadosos han de conducirse de tal forma que obedezcan a Dios sin excepciones, aunque les ordene lo contrario a sus deseos o los guíe allá donde no quieren ir. Y, a la inversa, aquellos que desean alcanzar un acuerdo con Dios, afirmando que sólo debe exigirles aquello que les convenga, muestran que desconocen lo que significa servir a Dios. La verdadera obediencia de la fe exige que renunciemos a nuestros deseos y no enfrentemos nuestros argumentos y propósitos a la palabra de Dios. No objetamos a lo que Dios pide de nosotros, afirmando que es demasiado duro o que no nos conviene, ya sea bueno o malo, lo cual significa conveniente o contrario a los deseos de la carne. Debemos abrazar lo que Dios nos pide y ordena. Esa es la medida fundamental de la religión verdadera. Meditación. A menudo, cuando Dios nos ordena que hagamos algo desagradable, tratamos de excusarnos de ese deber en particular, lo que demuestra la falsedad de nuestra promesa. En lugar de eso, intentemos alcanzar la fe obediente de la que habla Calvino y renunciar a todo pensamiento egoísta. Abril 30 Orar es abandonar la esperanza de ser independiente y creer que en Cristo tienes todo lo necesario para la vida y la piedad. La oración es un acto de adoración. La oración es un acto de sumisión. La oración es un acto de obediencia. Pero la oración también es un acto de admisión. Toda fase de la oración es una confesión en donde me apropio de mi condición y abrazo mis necesidades. La oración que no hace esto se convierte en una mera recitación religiosa. En la oración confieso que nunca seré lo que se supone que debo ser y nunca haré lo que se supone que debo hacer, a no ser por la gracia perdonadora y redentora de aquel al que le oro. La oración destruye mi autonomía. Me ayuda a evaluar mi necesidad y a aclamar por la ayuda que mis fuerzas suelo negar. Ningún pasaje habla sobre esto más claramente que la parábola de Cristo sobre el fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18, 9 al 14. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enartece será humillado, y el que se humilla será enartecido. El recaudador de impuestos hizo la oración que debería estar en los labios de todos nosotros. La misericordia que Él suplica es la misericordia que todos nosotros necesitamos constantemente. Reducir la oración a una lista de las cosas que quieres y crees necesitar no sólo minimiza la oración, sino que también minimiza el sacrificio de amor que aquel al que oras hizo para que tus oraciones fueran recibidas. El corazón de la verdadera oración es una confesión vertical, no un deseo horizontal. La oración del fariseo ni siquiera llegaba a ser una oración. Prácticamente, azó su cabeza al cielo y dijo, Aquí estoy, Dios. Soy tan justo como debería ser, así es que realmente no necesito tu ayuda en este momento. La idea de llegar a ser como recaudador de impuestos le provocaba náuseas. La justicia propia destruye la oración, reduciéndola a una recitación religiosa y vacía. Corre hacia Jesús en tu estado pobre y débil. A Él no le provocas náuseas, sino que siempre te recibe con brazos de gracia. Para profundizar ese alentado Santiago 5, 13 a 16.